Ahora se va en Unghería Estamos en Daniel Brabura Efes ¡Qué fagada! Sopra le auto, sotto le bici Este es el último trato de la Slovakia Por qué kilómetro y estamos en Austria Por qué kilómetro, en Austria ¡Auf Wiedersen, Austria! Bienvenido a Deutschland Estamos en un monasterio Dentro hay 1000 litros de beer No, no 1000, 10.000 Ah, 10.000 Solo Es escrito por María y Jesús Si es así, yo me converto subito en Dios No, no vamos a ficar a diferencia No, no hubo un canal Alright mamá, de Evening hay una escrita que después de tres años y unos meses se pasa la Francia estamos llegando a Francia estamos desde algún día que pedalamos esta especie de stepa de campos de grano y aún campos de grano y campos de grano yo no voy a pedales, tengo marido de los kilómetros es más difícil para los mentales es la llegada de nuestros ciclos de viaje preferidos los ciclos mt les voici el trance del cañón creo que yo soy el cuidador más feliz Tiffen, ha la guidad tras tres años ¿es recuerda cómo guida? Pensaba que sí ¿Está bien?